¿Te has preguntado por qué es importante estar manejando un software de partituras? Mira, te sirve para hacer arreglos, para hacer adaptaciones, para hacer composiciones, para dictar clases en línea, para transmitir esa pantalla de un área pentagramada o para estar recibiendo clases en línea. Así que no importa si estás en la etapa de estudiante o en la etapa de enseñar, manejar un software de partituras ahora es mucho más importante. El estar compartiendo la pantalla con un área pentagramada en donde estás en tiempo real, construyendo la exposición de los motivos que estás enseñando, va a ser de suprema importancia. Así que te invito a que sigas viendo los motivos de por qué ver un curso de software de partituras gratuito en línea. Más de tres horas de video en las cuales estoy compartiéndote procedimientos necesarios para que con un teclado como este puedas lograr las destrezas necesarias. Y seguramente tú tienes un teclado que tiene muchos más comandos que este. Lo único que necesitas es tener instalado final, puede ser en versión demo, vamos a tener tres horas de video y también unos encuentros para que puedas hacer tus preguntas y también asesorarte sobre los contenidos de cada una de las sesiones. Te contaré entonces los pasos necesarios para lograr inscribirte en el curso. En primer lugar, suscríbete a este canal. En segundo lugar, inscríbete en el enlace que te dejo abajo en la descripción del video. Recibirás un correo indicándote entonces el procedimiento para que recibas la primera lección. ¿Y por qué es importante que te suscribas a manera de curso? Porque esto genera en tu cerebro una especie de compromiso con el aprendizaje y con el conocimiento. El hecho de que sientas que hay alguien que te está siguiendo los pasos, que te está acompañando, impulsándote a que sigas con la otra lección, que no te quedes en la primera, que avances a la segunda, a la tercera. El hecho de saber que hay otra comunidad de personas que al mismo tiempo que tú también está realizando el curso. Entonces ese ambiente de aprendizaje en comunidad, en tribu, va a generar enganche, ese compromiso para lograrlo terminar. Si usas Windows, si usas Mac, independiente de si es tu primera clase de finale, independiente de si ya la conoces mucho, con seguridad que desde los primeros 20 minutos vas a encontrar que esos 20 minutos te han abierto un poco más el panorama del manejo que actualmente le has venido dando al Solar. Así que si has sido arreglista, compositor, adaptador, o si eres estudiante o si eres docente y ahorita necesitas transmitir la pantalla y con una sola mano estar tranquilamente generando notas en el pentagrama, este curso de tres horas y media, casi cuatro, te va a ayudar a que eso deje de ser una preocupación y de una manera tan fluida como si estuvieras manejando un editor de texto, pudieras manejar entonces ahora un editor de notas como un pentagrama. Así que no lo pienses más, te espero para que te inscribas en el curso y la vamos a pasar súper bien. Nuestro canal sigue abierto para responder preguntas, muchas de esas preguntas se convertirán en nuevos videos que se transmitirán en este canal. ¿Qué se pretende hacer con esto? Que nos convirtamos en una sociedad de interacción, de conocimiento, de intercambio. También lo que deseo generar con esto es que a partir de las reflexiones del 2020 en el cual todos nos cuestionamos de muchas maneras qué estábamos haciendo con nuestro conocimiento, de qué manera estamos interactuando con el mundo, de eso surge la idea de este curso, de compartir más, de guardar menos, de generar más colegaje, de generar más fuentes de conexión y obviamente de brindar más herramientas en línea para que todos los que se están dedicando al mundo de la música la pasen mucho más fácil, sin tantos esfuerzos y obviamente aportar a que evolucione el uso de las herramientas al servicio del aprendizaje musical. No lo pienses más, abajo en la descripción te dejo el link para que te inscribas, sígueme en mi canal y nos vemos en el curso.